Muchas especies animales están actualmente en peligro inminente de extinción o de vulnerabilidad por diferentes factores, bien sea por la depredación, la cacería, la contaminación, la destrucción del hábitat o las mismas situaciones de la naturaleza. A continuación hemos preparado un listado con el top de 10 especies animales en peligro de extinción. Veamos. 10. El jaguar es un felino propio de América y aunque no está considerado en inminente peligro de extinción, sí se considera en estado de vulnerabilidad o próximo a ella por cuanto no tiene medidas de protección o su población es escasa. El estado de vulnerabilidad es a nivel global, pero en algunas zonas ya ha desaparecido o está en plena extinción. 9. El tiburón blanco. Es una especie marina que puede llegar a una medida entre 4 a 7 metros, de color gris o negruzco por arriba y blanco por abajo. No se sabe cuántos ejemplares pudieran llegar a haber, pero se considera vulnerable por la acción de pesca marina y podría llegar a considerarse en peligro de extinción. 8. El elefante africano. Es el mayor mamífero terrestre del mundo. Un poco más grande que el elefante asiático, que llega a medir unos 4 metros de altura y pesar hasta 7 toneladas. La deforestación es su principal enemigo y lo que está haciendo que su especie se reduzca considerablemente. También les puede afectar las aguas contaminadas. 7. El albatroz. Es un ave marina que está entre las especies voladoras con mayor dimensión. De acuerdo con organizaciones de conservación de especies, 19 de las 21 especies conocidas están amenazadas en todo el mundo. Su mayor enemigo son las redes de pesca en las que vienen a morir aproximadamente 300.000 ejemplares cada año. 6. El pongo. Mejor conocido como orangután. Es un primate nativo de Malasia e Indonesia que llega a una altura aproximada de 1 metro con 70 centímetros. Su futuro es realmente incierto y se estima que en la última década su población se ha reducido en un 50%. El comercio ilegal o su uso como fuente de alimento son su principal amenaza. 5. La tortuga marina. Vive en casi todos los océanos del mundo. Son reptiles y deben controlar por sí mismas su calor corporal sumergiéndose a gran profundidad o nadando rápido. La cacería humana las pone en verdadera desventaja por cuanto son apetecidas por su carne, sus huevos, su piel y su caparazón. Por lo común, ahora solo se encuentra en parques o áreas protegidas. 4. El pingüino. Realmente es un ave no voladora cuyo hábitat está distribuido a lo largo del hemisferio sur y, aunque se han creado leyes para su protección, las mismas resultan insuficientes o no se cumplen. Su población se reduce cada vez más por cacería, los derrames de petróleo o la misma destrucción de su hábitat. 3. La ballena. Es un mamífero cetáceo y uno de los animales más grandes del mundo. Llegan a medir hasta unos 17 metros y pesar hasta 80 toneladas. Aunque no tienen depredadores naturales, su cacería, que comenzó en el siglo XIX y sigue prolongándose, la pone en verdadero peligro de extinción. Adicional a esto, está amenazada por el cambio climático o la contaminación marina. 2. El tigre de Bengala. Es habitante de India y de países alrededores que se adapta fácilmente a sabanas y bosques tropicales. Paradójicamente, su piel, que es su protección, es justamente lo que lo pone en peligro. Verdaderas masacres de tigres de Bengala se llevan a cabo para conseguir su piel para transformarla en diferentes artículos, como zapatos y abrigos. Asimismo, sus huesos y casi todas sus partes son utilizadas en medicina tradicional oriental. Su población se estima en tan solo unos 3.000 ejemplares, mientras que en cautiverio se conservan unas 2.000. 1. Y hemos llegado al top 1 de esta lista de animales y especies en vías de extinción, lo que no significa que otras no estén en igual o mayor peligro, como el canguro, el coral, el lobo gris mexicano, el armadillo gigante, el guacamayo, el león sudafricano, el de fin rosado, etc. El animal que ocupa el primer puesto, no solo porque es depredado por el hombre, sino porque la misma naturaleza parece estar conspirando para su extinción, es el oso polar. Se estima que hay una población de 20 a 25.000 ejemplares, pero también se estima que podría extinguirse en las próximas 4 décadas, no solo por su cacería, sino por cuanto el casquete polar ártico se reduce considerablemente, año tras año, a una tasa de casi del 1%.